Joy Jordison fue el baterista y uno de los miembros fundadores de Slipknot. También participó con Rob Zombie, Korn, Metallica y Ministry. Su amor por el metal comenzó a los 6 años, cuando asistió a un concierto de Ozzy Osbourne, justo donde Ozzy le arrancó la cabeza al murciélago de una mordida. Trabajó en una gasolinería de la empresa Sinclair, mientras ya comenzaba a tocar con algunas bandas en su juventud. Remescló la canción The Fight Song para Marilyn Manson, y de hecho apareció en el video Tainted Love. En su casa sus padres constantemente escuchaban en la radio a The Who, a Led Zeppelin, a Slayer y a Kiss. De hecho su primer disco fue Alive The Kiss. Murió un 26 de julio de 2021 a los 46 años mientras dormía en su casa en Iowa. Hasta siempre Joy. Rocket Issues.